Se firmó un convenio marco de colaboración entre la UNCE y la Asociación Tierra Viva Santiago del Estero. Como parte de este acuerdo, se buscará potenciar el acompañamiento de las instituciones y organizaciones del territorio a través de un diálogo permanente que fortalezca los lazos de cooperación. Nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con demandas sociales son la agenda, no solamente de una política pública a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, sino también una agenda de nuestra universidad, una agenda de la asociación y de distintas instituciones de nuestra sociedad. Y que este convenio nos dé a nosotros el marco para poder llevar adelante estas acciones. Celebro este día, celebro esta firma y que sea para nosotros un vehículo en el cual la universidad y la asociación puedan conducir estas acciones siempre en beneficio de nuestra sociedad. Los días 26 y 27 de octubre tendrá lugar en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero el Congreso de Tecnologías para la Accesibilidad. Es un congreso que está organizado por el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología y se va a desarrollar los días 26 y 27 de octubre en el Nodo Tecnológico. Estamos invitando a distintos grupos universitarios, académicos, científicos, como también grupos de escuelas y comunidad en general a presentar sus aportes. Esperamos artículos que sean innovadores referidos a desarrollos tecnológicos que puedan ayudar a las personas con discapacidad. No solamente aportes, sino también experiencias que pueden provenir de escuelas, de las asociaciones, de organizaciones no gubernamentales, de grupos de salud del gobierno, que hayan desarrollado tecnologías y que quieran mostrar o estén interesados en mostrar a la sociedad cuáles son los resultados que han venido obteniendo hasta ahora. Se concretó la firma de convenio marco entre la UNCE y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Santiago del Estero. La educación superior debe ser un bien público y social, debe ser considerado un derecho humano y universal y, sobre todo las cosas, una responsabilidad indelegable del Estado. Debe estar presente en las políticas de la universidad y debe atender a todas las demandas que tiene nuestra sociedad. Por ese motivo, este convenio es coincidente con los objetivos que tiene la universidad y celebramos nuestro compromiso de la universidad de poder trabajar asesorando también desde las distintas disciplinas. A un mismo efecto también agradecerle a esta Casa de Estudios de que acepte y participe activamente en el Consejo Asesor que próximamente estará en funciones en la órbita del Comité Provincial. Un aniversario como los 50 años que celebra esta Casa de Estudios, los 40 aniversarios de nuestra democracia, hacen que tengamos que reforzar y redoblar los esfuerzos para mantener la vigencia de los derechos humanos que están en crisis. El próximo 24 y 25 de agosto, nuestra universidad recibirá a estudiantes secundarios de toda la provincia en una nueva edición de la UNCE Abre su Puerta. Estamos invitando fundamentalmente a los estudiantes del último año del nivel secundario y también al público general que esté interesado en hacer una elección de un proyecto de vida que incluye un proyecto profesional u ocupacional. La UNCE Abre sus Puertas en una nueva edición nos va a proporcionar información principalmente y algunas vivencias y testimonios de docentes y de estudiantes. El año pasado hemos tenido alrededor de 4.000 estudiantes visitando toda esta muestra. Todos estos stands con las distintas carreras que ofrecen nuestras cinco facultades. Para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, que quieran encontrar en esta universidad una carrera que les proporcione ese título ansiado que les permita ganarse la vida dignamente, realizarse como personas, pero además ser agentes de nuestra transformación en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!